El ministro de Turismo y Deportes del Gobierno Nacional, Matías Lamens, analizó la previa del verano y remarcó que en esta oportunidad el éxito de la temporada de verano no se reflejará en una foto de las playas repletas. El funcionario afirmó que se puede pensar en una buena temporada a pesar de la pandemia. Señaló que se hará todo el esfuerzo para controlar el cumplimiento de los protocolos y confirmó que el ministerio destinará recursos para trabajar con promotores turísticos. El plan detectar. Vamos a tener un plan detectar en cada uno de los destinos pero además manifestamos claramente la decisión política de que efectivamente haya temporada de verano lo cual es toda una definición en este contexto. Pero entendemos que una temporada buena significa alrededor de 250.000 millones de pesos de movimiento que hoy la situación económica del país no se puede permitir que no exista. ¿Qué pasa con los teatros, cines y recitales? Falta mucho y no sabemos cómo vamos a llegar a la temporada pero sí puedo decir que va a ser difícil que existan ese tipo de actividades porque uno inclusive ve cómo ha ido evolucionando la situación en países que han tenido circulación comunitaria antes que nosotros y todavía esas actividades no han vuelto. Hoy digo que lo veo muy difícil. Con tensión del aforo de playas. Si nosotros en la primera semana tenemos una foto de las playas de Mar del Plata desbordada, con aglomeración y sin distanciamiento vamos a tener que suspender la temporada porque esto significaría un gran riesgo de contagio sin límites de gente. No estamos pensando en un límite de gente si estamos pensando en una aplicación que nos permita tener el flujo de gente que va a tener cada destino pero no en establecer un cupo.